Buenos días, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuestro proyecto. Mi nombre es Sandra Juárez, soy directora del nivel inicial del Colegio Bunel Moris y me acompaña el profesor Emmanuel Morina, que tuvo a cargo el proyecto junto con los docentes de salas de 5 años. El Jardín de Infantes se encuentra situado en la ciudad de Córdoba, en el centro. Tenemos 8 secciones de salas de 4 y 5 años, con una matrícula aproximada de 390 y 200 alumnos, depende de los años, en el turno mañana y en el turno tarde. Es de socio nivel económico medio y nuestra propuesta curricular, aparte de trabajar en el currícula oficial, damos inglés, computación, educación cristiana y talleres. El proyecto que presentamos en la Radio del Jardín consistió en poder trabajar los medios de comunicación para mejorar la oralidad en los alumnos. Las personas nos comunicamos porque necesitamos relacionarnos con los demás, transmitir nuestras ideas, escucharlas ajenas. Y por este medio, a través de la radio, un medio tecnológico, la comunicación adquiere nuevas características. Los medios de comunicación nos han alcanzado un alto grado de desarrollo. Es un medio donde podemos llegar a distintas partes del planeta, pero muchas veces no cumple la función educadora que uno espera. Hace más de dos años surgió la necesidad de trabajar en equipo con las maestras de salas de 5 años y con los profesores de materias especiales. Entonces, en este proyecto participan los alumnos de la sala de 5, el profesor de música e incluimos también a las familias. En el año 2012, la propuesta surge de trabajar en la radio para dar solución a la problemática que presentaban algunos alumnos en la expresión oral y en la dificultad para comunicarse. A veces los niños cuando ingresan a la sala de 4 años, tienen un lenguaje escaso, ostentivo, les cuesta expresarse. A veces se habla como bebé y cuando pasan a la sala de 5 esperamos que ese vocabulario sea enriquecido y corresponde a la educación inicial entonces la responsabilidad de emprender una tarea sistemática para enriquecer y complejizar la oralidad infantil. Entonces, la radio se integró a la sala como objeto de estudio, acercándonos al conocimiento de sus características, la exploración de sus usos, las posibilidades como elemento comunicativo, como instrumento de expresión donde los niños se convirtieron en los protagonistas, utilizando este canal como medio de expresión y poniendo en práctica la creatividad comunicativa. La radio como medio de comunicación, incorporamos las TICS, el trabajo de la lengua oral y fue el punto de partida que generó esta experiencia. Y ahora le paso al profesor Immanuel para que continúe contando cómo fue la experiencia. Bueno, la experiencia comenzó con, vimos un fragmento de la película El discurso del Rey y junto con el niño lo analizamos, partiendo algunas preguntas como ¿Qué era la radio? ¿Para qué le sirvió a este Rey? Y también ¿Quiénes y de dónde estaban escuchando el discurso que el Rey estaba haciendo? Y pusimos un día a la semana para trabajar la radio y durante las primeras clases los chicos se animaron a contar chistes, a decir adivinanzas, rimas, utilizando un micrófono que estaba enchufado un parlante. Esto lo que nos permitía es que ellos pudieran escucharse y también de alguna forma de ir sacándose el miedo y la desinhibición de ellos ante un micrófono. Bueno, mientras íbamos trabajando en las primeras clases íbamos programando también la visita a una radio. Y a partir de interrogantes que los chicos le iban surgiendo bueno, hicimos una entrevista para esa visita. Al jardín, jugamos, a hacer la radio y bueno, los chicos asumieron diferentes roles de los que vieron en esa visita. Algunos tomaron el rol de locutores, otros de periodistas. Como vemos en la foto, uno se puso un sombrero de bombero y se animó a ser entrevistado por sus compañeros y algunos telefonistas. Y en los primeros mensajes surgió nuestra primera grabación que fue la sonorización de la leyenda de Quietincho Músico donde los chicos le pusieron voz a los personajes y también sonido al real. Y quisiera que escucháramos un pedacito muy cortito de lo que fue la primera grabación en formato de audio de este proyecto. Una vez, un Quietincho quedó al ojo por la música. Cuando llovía, caminaba hasta la orilla de un cartán más grande y se quedaba oyendo el canto de las ramas. Una tarde pasó un hombre en un caballo transportando una caula con diferentes especies de pájaros. Miren aquí, Quietincho, cómo corren atrás esos pajaritos. Seguro que le enseñen a cantar. Se sintieron la paz. Los pajaritos son ganas que vuelven. Mañana temprano te demostraremos a todos que somos canta. Mi caparazón ya mismo te lo doy y va al tiempo. Al amanecer, el viejo sábio sábio del rancho lleva un charango en brazo. Oigan todas lo que Quietincho está cantando. Canta mejor que los brillos y canta mejor que nosotras. Tuvo que reconocer la más vieja y increíble de las ramas. Bueno, esta experiencia motivó mucho y entusiasmó aún más a los chicos. Entonces comenzamos a grabar diferentes secciones que componen un programa. La sección de humor, donde los chicos contaban chistes. La sección de música, grabando canciones que íbamos aprendiendo en la obra de música. Y algunos segmentos consignados, como fue la plaza de mi barrio. Donde los chicos contaban qué plaza los fines de semana visitaban o iban a jugar con sus familias. Esto nos permitió la grabación de estas secciones a modo de ensayo y de error. Que los chicos pudieran volverse a escuchar, identificar errores y modificar hablar. Y también fueron corrigiendo su pronunciación. La verdad que la palabra Quietincho no era fácil ni siquiera para mí. El proyecto tuvo continuidad en este año. Se suben con formato de audio, pero también con una línea de fotos que se van tomando mientras se desarrolla y se graban los programas. Al blog pueden entrar, bueno, las familias y cualquier persona que quiera escuchar a los chicos, hacer comentarios, dejar sugerencias. Los logros de este proyecto. Podemos destacar que se mejoró la expresión oral y la comunicación de los niños. Y se enriqueció su vocabulario. Se reflejó también el trabajo cooperativo, sí, entre todos los actores involucrados. Se despertó el interés de los niños a este medio de comunicación. Y se cerró a las familias y a toda la comunidad a los conocimientos, aprendizajes y vivencias que los niños iban desarrollando dentro del jardín. Como debilidades, identificamos en este proyecto el espacio físico adecuado para llevar a cabo la grabación de los programas, los recursos técnicos como micrófonos, consolas, programas de audio, computadoras, y el tiempo, ya que teníamos una hora de semana para ensayos, producción, edición y emisión de los programas. Bueno, quisimos agradecer, quiero agradecer a la directora Sandra Cuervo de Guerra, que en todo momento nos apoyó a los docentes de sala de 5 años, a los chicos, Pilar Fundamental, en el proyecto, y a la familia y a toda la comunidad escolar. Y queríamos terminar ya nuestra ponencia mostrándoles, y que no quiere solamente en nuestras palabras, sino que ustedes pueden ver, esto es un fragmento muy cortito de todos los programas, uno de todos los programas que se han subido durante este año, es con formato de audio y fotografías que acompañan, y es significativo porque no es el mejor en cuanto a calidad, pero sí ustedes podrán ver que la conductora que es Antonera, le costaba decirle parar al programa, entonces al principio yo lo dejé a propósito para que pudieran ver cómo al principio le costó, y al finalizar el programa le salió la palabra. También tenemos otros niños, como vamos a ver, tenemos a Encio y a Carlos muy tímidos, que le tenían terror al micrófono y se fueron al animal. Así que, con esto finalizamos, muchas gracias.